Quien me ha robado tu gran amor, quien me ha dejado sin sentimiento ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón que viví? ¿Y te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames, voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me haces para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas, que me dejan sentir Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames, voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables para hacer el amor Y vas a sufrir, y vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Outro All the way All the way All the way All the way Gracias por ver el video.